que onda banda como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy vamos a salir simplemente a rodar y a explorar la ciudad así que chequen el vídeo porque va a estar chido qué onda banda como están bienvenidos a otro vídeo más de mtv urbano en esta ocasión no vamos a hacer nada locos pero o supongo porque me estoy recuperando apenas de una lesión cervical por lo que me voy a tomar un tiempo para brincar al menos una semana más quería presentarles mi bicicleta ya que pues tenía varios meses que no las acabo en vídeo y pues algunos de ustedes se van a preguntar por qué en este vídeo pues les voy a explicar más o menos el porqué de las cosas ya extrañaba pues darle a todo terreno con esta aunque no lo crean también aquí en las calles pues son salvajes se necesita doble suspensión también porque hay unos baches muy cabrones amigos más que una rodada loca lo que voy a hacer este día pues es una rodada terapéutica por aquí van a aparecer los comentarios de todos ustedes gracias a la banda que comenta ya saben que los mejores comentarios van a estar apareciendo aquí en todos los vídeos así que a darle con todo también al botón de likes amigos probablemente muchos de ustedes se pregunten a qué te refieres con pedaleada terapéutica tío search pues últimamente se habla mucho de la ansiedad la ansiedad nos pasa a todos sin importar si tienes dinero o no si tienes una baica muy chida o muy fea o apenas la llevas la vas armando lo que sea creo que es algo que nos pasa a todos amigos honestamente yo he hablado muy poco de ello al respecto y es porque bueno al final he encontrado yo la manera pues de sacarlo de mi sistema no al menos por un tiempo no es casi imposible deshacerse la ansiedad para siempre creo que ya es un mal o una enfermedad que está aquí para quedarse porque pues va más allá de lo que podemos comprender amigos en un mundo donde estamos viviendo tantos cambios tan rápidamente sociales económicos de salud y un montón de cosas más pues es es obvio que que no vamos a poder entender del todo cómo funciona la ansiedad ni cómo curarla de un día para otro no pero quiero compartirles algunos tips que me han servido a mí estuve reflexionando sobre este tema chéquense por ejemplo estos animalitos aquí aunque no lo crean amigos salir y ver eso en la bicicleta te cura en gran parte y bueno el título de este vídeo básicamente sería cómo curar la ansiedad con tu bicicleta no lo primero que yo les recomiendo siempre es darle una buena lavadita a la bici antes de salir es básico como una especie de ritual amigos donde se conectan ustedes y su bicicleta vamos a entrar por aquí entonces se conectan ustedes con la bici amigos está el puesto de tacos ya listo y pues simplemente se suben salen a pedalear y pues dejan que el mismo entorno o se vuelven parte del mismo entorno justo lo que estoy haciendo yo ahorita no lo crean la bici ha sido para mí pues 100% terapéutica desde joven desde que era un adolescente siempre tuve problemas de ansiedad y de estrés en ese momento exactamente no sabía qué era era el típico chico que pelea en la secundaria sabes siempre buscaba algún problema amigos siempre estaba metido en algo trataba de curar mi ansiedad de esa manera como les digo pues en ese tiempo no sabía que era ansiedad no solamente salías a buscar algún problema y te metías en problemas siempre recuerdo que siempre terminaba mal amigos terminaba en alguna pelea también con en mi casa con mi familia con mi mamá y vaya tenía mucha mucha energía acumulada amigos mucha energía que no se vea cómo canalizar y gracias a la bici especial el bmx me ayudó a canalizarlo amigos en ese sentido la verdad sí creo que el bmx me salvó la vida porque pues yo iba por una senda muy fea este me estaba dejando llevar por mis emociones era muy compulsivo como les digo peleaba mucho esa parte de mí no me gustaba para nada porque pese a lo valiente que puede ser cuando peleas o o no sé siempre por dentro siempre por dentro sufres de ataques de ansiedad no en el momento como la adrenalina la energía acumulada no sabes qué hacer con tus emociones en algún punto sientes que lo que estás haciendo está mal por ejemplo sabes que pelear está mal sabes que lastimar a tus compañeros pues está mal no está mal golpear a alguien está mal un punto a mí se me sea de lo más normal sacar mi estrés y mi ira de esa manera este spot está muy bonito ya jajaja jajaja y pues ahora chequen cómo sacó la La negatividad de mi alma Pues pedaleando Pasándola chido Y de paso haciéndoles videos a ustedes Y bueno amigos Por lo general tratar la ansiedad Siempre va a ser un tema complicado Ya que pues muchas personas Aún no lo entienden Podrías pasar Horas explicándoles tus síntomas Pero Si no te ven sangrar Si no te ven convulsionar o vomitar Pues no lo van a tomar como una enfermedad Tal cual no Bueno llevo Como 4 o 5 días Que me lastimé la cervical Es una de las lesiones que tengo en mi cuerpo Y que ya vive conmigo Un esguince cervical Que a veces Por el cambio de clima repentino O brusco Pues me suelo contracturar Entonces Pues si tengo que vivir con ello Lo que si tengo que hacer es ejercicio Y a veces se me olvida hacerlo Y pues simplemente Quiero agarrar la bici Como si nada Y ahí es cuando todo se va al carajo El punto es amigos Que estuve unos días así Sin poderle dar Y estuve valorando realmente Lo bonito que es andar en bici Sin importar Si haces trucos o no El hecho de salir Justo como estoy ahorita Pedaleando Viendo la calle Disfrutando Me di cuenta De lo medicinal Que puede ser En ese sentido De curar por ejemplo Una depresión O una ansiedad Algo por lo que mucha gente Está pasando ahorita Y algo que siempre se ha tratado O te lo han querido curar Con pastillas ¿Sabes? No sé Creo que está un poco mal eso Tratar rápidamente Todos los problemas Con pastillas Creo que no es la solución Amigos ¿Se puede? Yeah Jajaja Yep Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Yeah Por ahí hay una guardia de seguridad No creo que me deje Bajar esas escaleras Pero bueno De esto estaba hablando amigos Ven, aunque estemos en la ciudad Siempre podemos encontrar un lugar así Un poco de naturaleza Escuchen a las aves Felices Y bueno amigos En algunas ocasiones Algunos también me han cuestionado Por el hecho de ser BMX Ser BMX y tener una bici de montaña Pues eso siempre es clásico, ¿no? Pero en estos momentos Cuando no puedo montar BMX Y puedo hacer esto La neta es una bendición Aquí es cuando digo Realmente Ha valido la pena Lo que he invertido en esta bici Y sí Probablemente No se puedan hacer La misma cantidad de trucos Ni todas esas cosas, ¿no? Pero en esencia Cuando te gusta pedalear Que para mí es lo más importante Pedalear Ya que es algo que Si lo haces toda la vida Pues vas a ser muy feliz Independientemente Como les digo Pues de hacer trucos O de ser el mejor El mejor brincando Y todo eso Por qué no había sacado Esta bicicleta Se lo van a preguntar Hace poco Me robaron mi camioneta De hecho Es muy similar a esta Y Pues bueno Me la robaron, amigos Y qué les puedo decir La verdad es que fue uno de los Ha sido uno de los episodios Más tristes en mi vida Porque Honestamente Para hacer MTB Mountain Bike Pues tienes que salir Fuera de la ciudad Es un tramo En ocasiones largo En ocasiones tienes que Entrar por terracerías Que Pues El transporte público O incluso Uber Por ejemplo Pues no lo van a hacer, ¿no? Subir tu bicicleta También al transporte público Es un dolor de cabeza Obviamente Viajar solo Al cerro También es peligroso Y básicamente Por esa razón, amigos Caí un poco en depresión En cuanto a Lo del MTB Ya no he ido tan seguido Como quisiera Mi evolución Y todo Se Pues Se redució, ¿no? Volví casi a empezar otra vez Y Pese a que ya ha pasado Casi un año De que me robaron mi camioneta Pues Aún sigo sin poderla recuperar Y obviamente Y obviamente pues Sin tener dinero Para comprarme otra, ¿no? Es complicado Creo que la lección Más importante Que aprendí De esto Fue a que No compren un carro, amigos Si no tienen Para pagar el seguro Por más barato que esté Por más buena oferta que sea Si ustedes no pueden conseguir El dinero para el seguro Creo que no vale la pena Comprarlo Pues bueno, amigos Después de una sesión En el pump Es hora de seguir Con este trip La verdad es que Como les digo No estoy en forma Para hacer algo muy loco Simplemente me puedo pasear Y esperar lo mejor Esperar que esta inflamación En la cervical Disminuya Para estar listo Lo antes posible Para la BMX Pero por ahora Toca descansar Y esperar Y pues bueno, amigos En este video Estoy aprovechando Para abrirme con ustedes Para Pues platicar De lo que siento A veces En ocasiones Pues ustedes ven Que todos los videos Son buena onda La mayoría son videos Pues motivándote Para salir a darle Pero pues también En ocasiones La pasamos mal Es parte de la vida A todos nos toca De vez en cuando Pasarla mal Y pues bueno, amigos Es una situación difícil La verdad Que pues he tenido Que enfrentar este año Hace un año De mucho trabajo Honestamente Esa es la razón Número uno Por la que ya no he hecho MTB en duro Por la que ya no he regresado Al bosque Y bueno, yo sé que muchos De ustedes me han visto Salir en la moto Justamente ahorita Por el tema De Del frío Que está haciendo Como les digo Es muy fácil Para mí Lesionarme la espalda Si cambio Bruscamente Del calor al frío Pero pues tenemos Que encontrar la manera Amigos La verdad es que aquí No es como en Estados Unidos Muchos riders De repente Cuando les pasa algo malo Lo publican En GoFundMe Y obtienen Pues mucha ayuda De la gente Que lo sigue O de sus colegas Y pues aquí No es así Aquí por desgracia La agricultura Es como de Pues cada quien Que se rasque Con sus propias uñas Y pues bueno amigos Me quería desahogar Con ustedes Con todas Estas emociones Este carrusel De emociones Que he sentido Pues durante la pandemia El robo De mi unidad Y un sinfín De cosas más Que han pasado Y que han sucedido Pese a todo eso amigos Aquí seguimos Grabando Pasándola chido Transmitiéndoles buena vibra Siempre que se puede Y pues nada Revienten Ese botón de likes Para más videos Gracias a todos Los que comentan A los que comparten Los videos A los que se suscriben Muchas gracias De corazón A todos ustedes Por abajo Les voy a dejar Un nuevo grupo Que hice de Telegram Para que se unan Se suscriban Y la pasen chido ¡Suscríbete al canal!